Bueno, el Mercosur, el Mercosur, tú sabes que nosotros somos Mercosur y el Mercosur llega hasta el Caribe solo faltan, ustedes saben, algunos pasos, bueno, formales en el Paraguay sin embargo estamos seguros, seguros que Venezuela va a terminar incorporándose al Mercosur porque no es un capricho, no es un gusto, es un destino es un destino Venezuela estaba atada hasta hace apenas una década primero a Norteamérica teníamos innumerables cadenas legales convenios petroleros la mayor parte de ellos dañinos para el interés venezolano convenios comerciales convenios de todo tipo hemos roto con ellos uno a uno quedan algunos los que consideramos que son útiles para ambos países para Venezuela y Estados Unidos también tenía Venezuela un acuerdo llamado el G3 de típico corte neoliberal México, Colombia, Venezuela desde aquellos años 80 nosotros no salimos de ese convenio Venezuela era parte de la CAN también fuimos desmontando ya no somos de la CAN de la comunidad andina porque nuestro destino es Mercosur y yo estoy seguro que con el paso de los años que han pasado con esta nueva oleada integracionista de UNASUR pues eso se va a lograr estoy seguro que lo vamos a lograr no lo vamos a lograr